Y no me han de echar a mover su Falco. Ahora voy a la sala. Weird. Alexi y Domic jugando por el otro lado. Falco está con un poquito de lag por ahí mencionada. Qué raro. Qué extraño por parte de Falco. Bueno Invicto, ¿cómo estás? No, no te preocupes, todo bien. Si se sabía que esto se van a ver menos gente. También está el mundial de Dragon Ball Fighter. Hay hartas cosas. Más extraño es que lo compartieron varias páginas, Bandai US, Bandai España, lo de Dragon Ball Fighter, pero... Está esperando. Creo que le tengo un follow a la región equivocada. Creo que terminaron recién la primera. Ya terminaron la partida. No, sí terminaron recién la primera. No sé cómo ahora salió. Nos vamos al segundo juego y así. Ya que no pudimos transmitir el primero, nos vamos directamente a la segunda partida. No sé cuál de los dos habrá ganado la primera. Puede ser match point, como no puede ser match point, dependiendo de quién gane. Comienza Falquito abriendo Chagnita. Chagnita con las patadas locas, viendo qué es lo que voy a hacer. Entrada. Cross up por parte de Bellito. Muy buena reacción. Termina entrando Chagnita en contra de Bellito. Oigan chicos, recuerden compartir el stream porfa. Los diferentes grupos, los diferentes grupos de WhatsApp. Agregamos nuevas misiones de Masterino. Para poder donar lo que es el Pozo. Y además, todos los protagonadores del Pozo. Entran directamente en un sorteo de DLC. Gracias a nuestros oficiadores de GAMEX Chile. Con información, redes sociales. Dentro del bot que la está spameando de hecho. Continuamente, que no sé por qué no la ha spameado. Pero, vamos a dejar el enlace a Facebook dentro del stream. Para que también puedan ir y denle por favor. Me gusta a los oficiadores que están apañando de hecho con este DL mensual. Y al final de la temporada, van a regalar nada más y nada menos que un Fighter Pass. Ahí Falquito está, pero reventando Chagnita. En estos momentos con esa... 21. Y sacó a Gifu, no le duró mucho. Le duró la primera pasada y de vuelta al equipo viejo. Me acabo de dar cuenta de eso. Con una de esas le duró la partida pasada. Lo borraron. Y ahora cambió a 21. Y yo creo que están aprietos. Porque, que gana Chagnita, Merinka que gana esta serie. No sé por qué Merinka. Y ahora me voy hacer esas le duró la primera pues a los contenidos. Y ahora me voy a poner, me voy a poner. Y ahora me voy a poner. Mi planche algo. Y ahora me voy a poner. ¿Qué tal, que ya está le darte para ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amores, el mogud! ¡Gracias! ¡Los amores, el�ed y el verdadero de tuyo! ¡Buena victoria! hispel 6. Ah, venía con Grav después. Clásica Gestión. Tiene 3 opciones. Tira Keyglass, Dragonrath. Tira Keglas, va arriba. Tira Keyglass, va abajo. O tira Keyglass y va por Comancraft, que es como de las más impensables siempre puedes echarle la culpa a Franco, ¿por qué le dicen eso? yo creo que si que jugué el del otro hoy, Ernesto puede que quede dentro del topo, ¿se puede jugar el otro hoy Ernesto? si, hay aportado una buena cantidad con el pozo, agradece mucho mi amigo Ernesto y todos los que pueden entrar también aprovechen que creamos misiones nuevas creamos varias misiones nuevas, muchas misiones nuevas, un dólar y medio, dos dólares más así que vamos a subir un poquito el price pool y pasemos los 60, ayer subió casi 40 el de Rocket League el miércoles subió 60 dólares el de Heroes, llegó ya a 200 y algo si no parece y el de Dragon Ball FighterZ le falta poquito para pasar los 60 vamos a ver el lingo como suelde Smash y mañana como suelde Warcraft, eso va a estar fuerte también, vamos a estar jugando Warcraft en el día Chagmita que sigue con la segunda partida, vamos a ver si es que ganó Chagmita si, ganó Chagmita 2-0, Chagmita que ya está en la final del Winner Bracket Chagmita hizo un falla, Chagmita hizo un falla 2-0 para el Chagmita, lo envían al loser Bracket de Falquito la lección en contra de la lechuga, vamos a ver luego el resultado me encantaría hay otros torneos de Dragon Ball FighterZ Online aparte este para Chile, si hubiera más torneos de Dragon Ball FighterZ Online como la cantidad de torneos que hay Smash, creo que la escena sería gigante pero para eso se requeriría como mucha más motivación por parte de la misma empresa difícil, me encantaría jugar competitivo por ejemplo más Dragon Ball FighterZ, pero es difícil que hacer offline todo, hay cujo, ¿cuál otro? ¿cuál? ¿y cómo no encrimo? si nunca encontré una forma de encrimarme ah, pero en PlayStation Network ya si en PlayStation Online no no, es como jugar como jugar con PlayStation Juego en el torneo en Brasil PlayStation ¿te estimo, no? si, Steam, yo creo que es el único chileno bastante probable, antes había más hay unas de Dragon Ball FighterZ Chile me recuerdo si la pasamos los 60, 59 como con 65 ah, pues ahí alguien que ingresa al Masterino alguien que ingresa al Masterino que revise todas las misiones que tenemos para ver cuál es la que pueden hacer además entran en el sorteo de un DLC entonces hacen algo gratis y recién más cosas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que con un poquito de paciencia nos vamos al otro juego. ¿Cuántas veces te puedes cambiar el nick en Twitch? No sé, la verdad. A mí me encantaría cambiarme a VLOG con una U, pero... No puedo. Estoy con problemas al otro va a streamear a Twitch.